Mi nombre es David Soto. Vengo a platicarles una anécdota a los que están aquí presentes y a los que están por internet. Un testimonio de mi parte relacionado con el Padre Luis Toro. Yo soy católico desde que nací en la Iglesia Católica, pero hubo algunas cositas que no me gustaron al paso del tiempo. Y estuve descontento con el tiempo. Y yo quería saber la verdad. Y me propuse saber cuál era la verdadera verdad. Y empecé a, como no me gustaban cosas de la Iglesia Católica, empecé a ver en otras invitaciones de los testigos de Jehová. Y me propuse investigar. Y fui con los testigos de Jehová y estuve donde ellos. Y fui con los mormones y estuve donde los mormones porque quería saber la verdad. Y fui con los cristianos. Y anduve con ellos y no vi algo apropiado que me gustara porque no me gustaban algunas cosas aquí y allá tampoco. Y tenía mis dudas. Y un día buscando un texto del Evangelio en YouTube. Ya ven que le pone uno el teléfono a una cosa y luego pone lo que él quiere. Y cuando yo le puse un texto me salió el Padre Luis Toro. Y dije, ah caray. Bueno, voy a ver. Y empecé a escucharlo y empecé a ver que él sacaba la Biblia y decía palabras que no eran de él, sino que lo que la Biblia decía. Entonces, mi relato es que para todas las personas en el mundo que los ven por internet y aquí los presentes, que gracias al Padre Toro yo regresé. Nunca me fui, pero anduve viendo porque yo quería saber la verdad. Y cuando yo vi al Padre Luis Toro hace dos años, o año y medio, un poquito más de año y medio, gracias al Padre Toro yo sigo católico. Porque vi toda la verdad en el Padre Toro. Gracias, Padre. Gracias. Y tenía una preguntita. Gracias a eso yo regresé. Y un día viendo YouTube yo dije, yo tengo que ver al Padre Toro. Y si es necesario ir a Venezuela, yo voy a verlo hasta allá. Y Dios me concedió la gracia. Y de repente que va a estar en Tupica, dije, ¿cómo es posible? Tanta felicidad. Y qué bueno. Y una preguntita. Este, no estoy en contra, pero necesito sacar esta duda. En San Juan de los Lagos, en las iglesias afuera y en Zacatecas, en Plateros, este, venden novenas. Y dicen las novenitas que si usted las reza ciertos días, o un día, o cada sábado, este, le va a conceder ciertas cosas. Lo va a sanar, lo va a curar, este. Este, y como, pues, usted platica todo con base, yo quiero preguntarle, este, ¿de dónde salen que las novenas de la iglesia que venden afuera, este, pues leyéndolas ciertos días, este, se cura la gente, o, ¿verdad? Eso se llama propaganda para que la compren. Las novenas, pues, la gente que no le hace propaganda no la van a vender. Pero, la verdad, que no debería hacerse esa propaganda. Debería decirle a la gente, hay que orar. Y estas novenas nos ayudan a orar. Y no, orar, pues, si Dios quiere sanar a la persona, quiere conceder, pues Dios le sana, le concede lo que quiera. Pero, no decir eso, porque eso no es correcto. Si es correcto decir, sea la novena, o sea la oración que sea, sea la santa misa, es de mucha ayuda, y Dios está vivo, no está muerto, y puede hacer lo que Él quiera, y cuando Él quiera. Vender las novenas, con ese lema, no es muy cristiano, no es correcto. Vamos a motivar a la gente a orar. Las novenas, es una manera de orar. Y con constancia, nueve días. Bueno, es una manera de orar. Está bien, es fabuloso y se le aplaude. Pero lo que está mal, es esa frase. Que ahí sí se va a curar, o que ahí no. Porque estamos buscando a un Dios, simplemente, que me ayude, y cuando me ayude, me voy. Y sigo de sinvergüenza. No, esa no es la idea. Ese no es el verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo, yo busco a Dios, alabo a Dios, le oro a Dios, aunque no me sane. Porque la enfermedad también puede purificarme a mí, ayudarme. Escuchen lo que voy a decir. La enfermedad me puede ayudar a mí a ser santo, más que cualquier otra cosa. Porque la enfermedad me puede llevar a mí, a dominar mi orgullo, me puede llevar a mí a buscar más de Dios, a tener que abandonarme en las manos del Señor, a confiar en Él. Y a veces, la teología pare de sufrir de los protestantes, está medida también en los católicos. Y eso es parte de la teología, pare de sufrir, vamos a hacer la novena, nueve días y pare de sufrir. No. Repito, hacer tomar conciencia a la gente que Dios es Dios y todo lo puede, eso sí es bueno. Pero que estemos diciendo estas cosas, no es correcto, no está bien. Bueno, antes de continuar, le felicito por su testimonio y por su pregunta. Gracias.